los que están en todo a nivel nacional trabajando y haciendo lo que sabemos hacer que siempre cumplir la Venezuela con honestidad, con trabajo y con compromiso rechazamos eso quiero rechazar la forma en como la intimidación que nos tienen hacen que muchas de las personas que están aquí y muchos de los que están a nivel nacional vivan siempre de una manera difícil lo que debe ser una jornada laboral en pro y el beneficio de ellos, su familia y Venezuela toda yo quiero también decir algo que me parece fundamental en este momento de persecución y hostigamiento nuevamente el compromiso que tiene Empresas Polar todos sus trabajadores, mi persona y mi familia con Venezuela es absolutamente inquebrantable por nada por nada, por nada de lo que de alguna forma sufrimos